Bueno, pues aquí estamos dando una vuelta Ahí por el pueblo en donde vivo, jóvenes Ahorita vamos a ir a la finca Unas cinco y media de la mañana y pues está haciendo un poco de frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este que están viendo aquí, jóvenes, es el río Es el río que, como ven, está seco Y no aguantó este verano Esto es Consecuencia del desfale, jóvenes Está pura piedra, pura... Está seco, está seco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!